Hasta tanto no haya una nueva reglamentación de parte del Gobierno Nacional, los diferentes templos y sitios de congregación de los grupos religiosos de la ciudad deberán conservar las medidas de bioseguridad, especialmente no permitiendo aglomeraciones para prevenir la expansión del COVID-19. Así se definió luego de una reunión que presidió el alcalde Víctor Alfonso Álvarez y en la que participaron representantes de todas las iglesias. Se va a dar viabilidad a las actividades que están regladas en la resolución 1120 y en el decreto nacional, mientras llega una respuesta o hasta el 1 de agosto que salga la nueva resolución, el nuevo decreto a nivel nacional, que las actividades permitidas que no generen aglomeración. La Iglesia Católica advirtió a sus feligreses sobre las restricciones que hay para la realización de actividades en los templos e invitó a la comunidad a acatarlas. Ha sido un encuentro muy cordial, muy productivo, muy amable de parte de la Administración Municipal de Cartago y se ha llegado pues a un acuerdo estudiando mucho la situación de que evitar celebraciones que impliquen aglomeraciones. Antes en los templos había aglomeración, lógicamente, así lo visualizamos, pero ahora con todos los protocolos de bioseguridad, sin duda, va a ser seguro ir al templo para celebraciones puntuales, como bautizo, primera comunión, exequias como tal, y una asistencia para la Eucaristía Dominical de no más de 50 personas por ahora, según el aforo del templo. A esa conclusión hemos llegado, es una buena noticia para todos los católicos cristianos de Cartago. Alegremos y damos gracias al Señor que nos permita, aunque sea por grupos pequeños, ya poder ir a la Eucaristía programada con anticipación y con todos los protocolos de bioseguridad.